El tapo en la casa Todo el mundo a quitarse el Muy buena noche mi gente Hoy estamos aquí en la colonia de San Jordi En el pub Can Pascal Vamos a darle bomba Tenemos una gran visita De Stacy, la chica tronista De hombre, mujer y viceversa Y tiene a la gente enloquecida En esta noche tan especial Con tapo y raya Así que vamos adentro a disfrutar de la noche Vamos, vamos Y seguimos la noche Con muchísimas sorpresas Aquí a mi lado Tengo el placer de tener a un gran artista Señor Tapo Contento aquí disfrutando Esto va a estar buenísimo La noche pinta buena Y con la colaboración de Stacy De mujeres y hombres y viceversa Así que mi gente de Portal Y como siempre apoyando los buenos eventos Y haciendo un buen trabajo Felicidades a ustedes también Muchísimas gracias Tapo Pero antes de irte Por ahí he escuchado unas pequeñas cosillas Que se viene algo Con Stacy, ¿no? Viene algo Aprovechando su visita aquí a Mallorca Cuéntanos un poquillo Un pequeño adelanto Bueno, como ustedes son gente a nivel Se les vamos a dar una pequeña privilidad Pequeña colaboración Tanto en vídeo Como en canción por ahí Se ve que va a pintar bueno Eso va a ser un desorden Aquí en España La canción pinta buena Así que prepárense Que lo que se viene Algo bueno por ahí Con la bella Yo sé que eso va a ser Todo un éxito Como lo que será Esta gran noche Aquí en Campascal La verdad es que aquí La gente está enloquecida Por su visita De Stacy De hombre y mujer Y viceversa Y vamos a pasarlo muy bien Ya saben Portalistv Imaginación extrema Vamos a ver Vamos a ver Dale duro Bumba 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 Gracias.